Ella no tuvo el amor de una madre Me hubiera gustado conocer Pero sabe dar amor Sé muy bien lo que sienten, pero algún día voy a ser su amiga Y cómo conseguirlo A mis hijos no les falta nada Si les hace falta un papá que esté con ellos Mi corazón es tuyo Gran estreno 30 de junio, 8.20 de la noche